Este es el mensaje de hoy, lunes 28 de febrero. Todavía me están sonando esas palabras que escuchamos ayer en la primera lectura. Cuando se agita el cernidor, aparecen las basuras. Eso es el coladero, cuando le damos dos golpecitos, allí al coladero van apareciendo las basuras. Hoy estamos en una sociedad muy agitada. ¿Y qué es lo que aparece en la humanidad? ¿Qué está apareciendo en la humanidad? Y sobre todo, ¿qué está apareciendo en mí? En el cristiano tiene que aparecer Cristo. Que en lo más profundo de mi ser se encuentre Cristo. Deja que Cristo se instale en lo más profundo de tu ser. Hoy tenemos a este joven rico en el Evangelio de San Marcos. En que Él deja entrar, deja entrar, aunque en ese momento no se manifestó. Pero deja entrar porque expone ese momento en el que Cristo lo mira con amor. San Marcos es el único de los evangelistas que menciona ese pequeño detalle. Y por eso muchos queremos ver que ese joven es el mismo que aparece en el Evangelio de San Marcos en el capítulo 14. Por allá, en el versículo 51. Para que ustedes lo busquen.